¡Suscríbete al canal! 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 Pedro Salcedo a Barranca Bermeja, pero no aguanté tanto el calor, lo haré como unos 4 o 5 meses. Pedro Salcedo es el papá de Willy Salcedo que está aquí en la fiesta de Asimpro, que tuvo una gran orquesta, que grabó éxitos como la pollera colorá, todos esos porros clásicos, la cabaretera, la estereofónica, Pedro Salcedo que murió aquí en Bogotá. ¿Usted hizo parte de esa orquesta? Yo hice parte de su orquesta, claro. ¿Usted trabajó en Barranca Bermeja? En Barranca trabajé, pero como le digo, muy poquito, porque no aguanté el calor. ¿A usted le tocó la época de la pollera colorá en el año 61? Claro, claro. ¿Usted estuvo ahí? Sí. Cuéntenos la historia, maestro, pero un momentito, pero un momentito. Yo voy a aprovechar, maestro Adolfo Castro, ¿cómo es su versión de la pollera colorá? ¿Usted estuvo en la orquesta de Pedro Salcedo? Claro, claro. En Barranca Bermeja, en Dino Propical, en Dino Propical fue esto, la pollera colorá. Después la había grabado con varias orquestas. Volvamos otra vez. Grabaron para el sello tropical de Barranquilla. Eso tuvo que ser en el año 61. ¿Usted recuerda quiénes estaban ahí? Estaba el maestro, que todavía todo era el maestro Salcedo. ¿Tocaba en esa época qué saxofón? William. ¿William Salcedo, el hijo de él, tocaba era conga o saxofón? No. Él tocaba saxofón, era el alto. El otro... William, que murió hace poco. Sí, William, que murió hace poco. Ahora, hace poco. Él tocaba saxofón ya en esa época. Tocaba saxofón, claro. Entonces, los saxofonistas de la orquesta de Pedro Salcedo, era... Don Pedro Salcedo, el papá, sus hijos, Peguito, Pedro, y William, que ya fallecieron. William. Y... No, Pedro... Pedrito, tocaba en ese tiempo, tocaba... Las congas. Las congas. Las congas. Entonces, Pedrito, que vivió aquí en Bogotá, hermano de Willy Salcedo, grababa... Tocaba era las congas. Las congas. O sea, como el llamador. Porque la batería fue Cecil Cuau. Sí, Cecil. Cecil Cuau. Sí, sí. Y... ¿Qué te digo yo? El piano y el bajo, ¿te recuerdas? Estaba también con madera. Juan Madera, de clarinete. De clarinete, sí. Entonces, el saxofón y clarinete. Sí. ¿Qué otros músicos había...? Ah, bueno, la voz fue de Wilson Chopperena. Wilson Chopperena. Bueno, pero, ¿qué otros músicos ahí había...? ¿Estuvo Mañungo esa...? ¿Ahí está? Mañungo. Mi compadre Mañungo, creo que fue después... No. Fue antes que yo allá con ellos. Y después fui yo. Bien. Con ellos también. Y... No recuerdo los otros trompetas. Allá... Había... Ha pedido Barragán, que era de Barranquilla. ¿Barragán? Barragán. ¿Trompetas barranquilleras? Sí. Barragán, sí. Y otro que era... Había de Barranquilla de Barranquilla. Barragán. Barragán. Pero no me acuerdo los nombres de ellos. En total es que había una trompeta... Con... 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 Pero usted grabó la pollera colorada. Claro. Con la trompeta. Claro. Pero eso fue un arreglo hecho ahí en el estudio. ¿Cómo fue eso? Hecho con los tubos, sí. Y... Y... Claro que ya sí tocaban. Ya sí tocaban. Ya sí tocaban. La pollera es la trompeta. Pero no fue un grato, pero lo llevaban... A grabar... 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 Pero el arreglo, ¿ya lo tenían hecho? O eso fue ahí... ¿Ya existía? Ya lo tocaban ustedes en... Ya en... En... En Barranca. Pero... Pero con la letra... Con la letra... Con la letra... Ah, y al sonarlo... Sí. Claro. O sea que ya podemos decir que la pollera colorada ya existía antes de haberse grabado. Claro que sí. Pero... Pero... ¿Era autoría de quién? Pedro Salcedo de Juan Madera o era coautoría? Pues... No sé... Si la sacaría... Porque... En la realidad... Lo que se puede hacer con la edad... Es que aquí en esta era el cual Madera. Sí. Y... Yo quería llamar a la campana. Ah, sí. Si la campana era entre los dos... O... Entre varios... No sé... No sé... Porque cuando yo fui... Ya era... Pollera. Ah, ¿se llamaba la pollera? Sí. No, la pollera... ¿Pollera colorada? Sí, exacto. Ah, qué buen caso es. Ah, pero eso era como un guiso, ¿no? ¿Verdad? Para... Sí, sí, sí. Para... No había voces, ¿no? No había... Una cosa muy sencilla. Y así la tocaban allá también, ¿eh? Sí, también. O sea, que la orquesta de Pedro Salcedo eran... ¿Cuántas trompetas? ¿Dos o tres? ¿Tres trompetas? ¿Cuántos saxofones? ¿Cuántos? 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 ¿Dos tenores, dos baritos? ¿Dos altos? No. ¿Y baritos? Baritos. Había un barito más, pero no recuerdo quién era el barito mucha. En todo caso, el maestro Pedro Fuecedo se tocaba a Tenor, Juan Madera tocaba alto y William alto, no, eran tres pasos de orden, tres pasos de orden. Entonces, usted en el año 61 estaba en Barranca, ¿se le volvió por el calor? Sí, el calor me dio de Barranca. ¿A dónde se fue? ¿Así se le dejó? Cuando llegó Cascarita, estamos hablando de Cascarita, apellido Calderón, ¿cómo se llamaba él? Bueno, a él le decían Cascarita, yo lo conocía, era un señor bajito, ¿él era qué músico? Sí, sí, él cantaba, él era cantante. Cascarita, el papá de Willy Calderón, un cantante de Barranquillero, que cantó con ocho hermosos. En todo caso, no. Pero ya Cascarita vivía en Cinceléjo. Él fue a Cinceléjo, él vivía aquí en Bogotá. Yo era a Cinceléjo, trasero de la orqueta. Sí. Y entonces, allá en Cinceléjo, allá vino dos trompetas, dos tromones. Y yo me pregunté, ¿cuándo era Cinceléjo? Cinceléjo, yo creo que allá subimos mi compañero de Mayungo, que yo era con los trompetas. Ah, Mayungo ya en esa época estaba en Cinceléjo. Estaba en Cinceléjo, sí. ¿En Cinceléjo de Caimito? Yo sí, y yo le dije con su padre también, porque yo estaba en la banda de Caimito. Y nos tocábamos siempre en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos, cuando las corredejas también. Ah, pero ¿ustedes en esa época leían o era así? No, no, yo leía, yo leía, sí, yo leía, claro. Bien, ¿estamos hablando allá del año 61, 62, por ahí? Sí, más o menos. No, estamos hablando por igual. Porque yo, esto, fue, más o menos, llegué a Cinceléjo, por ahí, en el año 51. Sí, más o menos, en el año 57. Sí, 57, ahí. Pero digo, la follera colorada se grabó en 61. ¿Qué pasó después de que usted regresó a Cinceléjo? ¿Qué pasó ahí? Yo aún regresé a Cinceléjo, y de Cinceléjo llegó hasta ahorita. Sí, aquí a Bogotá. Qué buena onda. A ver, Grill Colombia, que está en la décima, con calle 21. Grill Colombia, allí tocó Líneo Córdoba, con Mario Gareña, con Manricura. Ese era un sitio muy exclusivo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso quedaba en la carrera séptima, lo que hoy es carrera séptima, con calle 24. No, carrera décima. Ah, perdón. Corrijo. Carrera décima, pleno centro de Bogotá, con calle 24. Con calle 24. Grill Colombia. Grill Colombia. Pero trajo la orquesta de allá, o la trajo para acá? Sí, claro. ¿Y cómo se llamó esa orquesta? Esa orquesta, la verdad, no recuerdo el nombre ahora. Pero, ¿todos los músicos venían de allá de Cinceléjo? Sí, allá todos de Cinceléjo. Pero eso tengo que hacer en calle, ¿no? Allí llegaron los hermanos Benítez. Ah, aquí está Rafa Benítez. Aquí está, no, Rafa. Rafa no vino. No, vino el hermano. Ah, no, es Levis. Levis, Levis, está a vivir Medellín, que toca, fue, a tenor. Hermides. Ah, Hermides. Hermides, sí, tenía un baterista muy bueno. Juan Piña. Excelente músico. Muy bueno. Ah, entonces, pero era una orquesta grande. Era una orquesta grande, con tachofones. Tres sanzofones, dos trompetas, y creo que había un trombón. Sí. Pero no recuerdo el nombre del trombón. Bueno, ¿y qué música tocaban? ¿Qué repertorio? No, pero la música, el repertorio de la Gala Tosta. Ah, la corro, el cumbia, el gaita. Sí, todo. El cumbia y todo eso. Exactamente, sí. ¿Y ya la gente bailaba aquí en los años 60 ahora? Ah, sí, claro. ¿Sí? Ah, sí. ¿Y trabajaban ahí los fines de semana o cómo era eso? No, pues, tocaba, trabajamos, ¿qué digo? Buscaron para, es decir, para, una orquesta de planta allí. Y yo duré muy poco acá con esa chapa y salimos también a tocar bailes a los clubes y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quedaba otro grupo ahí en el grill, mientras uno salía. ¿Qué otros músicos vinieron, así, de esa orquesta? ¿Qué otros músicos recuerda que vinieron? Mira, vino Pipe Guarín. Ah, Pipe Guarín. Sí, él tocaba el primer alto. Sí, sí, sí. Sí, vino un muchacho, no recuerdo el nombre de él, y este Primitivo López, que era el que dirigía la orquesta, y tocaba el tenor. Ah, vino Benítez en la percusión. Ah, la percusión. Sí, el bajista, el bajista se llamaba Jesús María, vea, pues, se tocaba el barro. O sea, todos eran de allá de Sincélico, ¿eh? Sí, todos, sí, sí, él se formó, se formó la orquesta allá. ¿Y la trajeron acá? Exactamente. O sea, que ustedes vivían de la música, les pagaban y todo. ¿Cómo? ¿Les pagaban, vivían bien de la música? Pues, sí, en aquel tiempo alcanzaba el dinero para uno vivir. Estamos hablando de qué época, maestro, año 60 y algo. Ya, 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 sí, ya, digamos, 61. El año 61, el año 61, el año 61, que también nos vinimos allá. Yo llegué aquí y de aquí me encontré con los hermanos Martelos en el aeropuerto. Y entonces me dijeron, Adolfo, ¿te quieres ir para Medellín con nosotros? Y yo, ay, ¿qué? Dicen, no, el sueldo es, ¿no está interesado? ¿Mensual? 800 pesos. ¿Era el sueldo? Sí. Y era buen billete, porque yo me conseguí en aquella época un apartamento con tres alcohóas en el barrio El Salvador, Maradolito, y todo, y para la onda, pues, este sí. Ah, bueno, ¿verdad? Sí. Ahora, pues, sí. Y yo, usted tocó con la orquesta de los hermanos Martelos. Ah, sí, sí, claro. Allá tocaron el club Campestre, el Rodeo, ¿dónde? El club Campestre, el Rodeo. El Rodeo. El Rodeo. Y después, cuando se vino el maestro Lucho para acá, en aquel tiempo estaba la orquesta del maestro Lucho en el Campo, en el Lín. Sí, en el Club Campestre. Sí. Y nosotros también en el Rodeo. ¿Y ustedes reemplazaron entonces a Lucho Lucho? La orquesta Lucho Lucho tocaba en el Medellín. Club Medellín. Ah, sí. Club Medellín. Ahora vamos a hablar de la Lucho Lucho Lucho. Bueno, usted se fue con la orquesta de los hermanos Martelos para Medellín. Sí. Tuvo que ser como en el año 62, por ahí. No, 61. 61. Sí, el mismo año que llegué a Lucho. No, yo no fui a Medellín. Se fue para Medellín. Acá quedó mi compadre Mañungo y eso. Después ellos empezaron también a irse para el orquesta también de los hermanos Martelos. Ahí era una orquesta muy buena, ¿no? Muy buena en esa época. Sí, la orquesta muy buena. Una orquesta buenísima. ¿Cuánto tiempo duró ahí, Martelos? Bueno, yo duré como unos cuatro años más o menos por la orquesta de los hermanos Martelos. Sí. ¿Y grabaron? Sí. Sí, claro. ¿Ya estaba Juan Piña ahí? No. ¿Yoni Moré? No. ¿Yoni Moré? ¿Y Airo Licazales? Airo Licazales. Bien. Ah, bueno. Sí, había Andro Barbosa. Sí, también Barbosa. Sí, 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 sí. Ah, bien. Entonces, ¿usted vivió en Medellín? Yo viví en Medellín. ¿Cuánto ando por ahí? Después de los Martelos, ¿a dónde seguían? Bueno, después de los Martelos, fui a Ibañameche con la orquesta de Italia. Bueno, es para ganar, porque hacía un programa de radio. O sea, repítame esto. Después, después de la orquesta de los Martelos, yo me retiré y entré a trabajar en Sonolú. En Sonolú, como copista para las editoriales, se llama Promo Inter. Ahí había como un medio de ocho meses. Copista es como una especie de un transcriptor. O sea, que copiaba en esa época no había computador, sino copiaba la música. La melodía para la editorial. A millones. Ah, ok. Y entonces, allá en ese tiempo, se salió mi papá, Alfredo de los Correros. Alfredo Gutiérrez. Mi papá de Alfredo, que salió de los Correros y se fue. Lo llamaron de Sonolú. Ya yo estaba trabajando en Sonolú. Cuando él fue, y allá se grabó la banda borracha, que yo también grabé con él. Y me grabó varios temas. La banda borracha la grabaron Leónel Benítez caminando con la calle del César. Esa, para arriba, abajo. ¿Eso? ¿Eso lo grabaron ustedes? No, 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 no. ¿Este grabó ahí? Sí, con Alfredo Gutiérrez, ¿no? Claro que sí. Y toqué varias, varias, varias presentaciones con él en casetas. ¿En qué momento usted ingresó a la orquesta Italia Jazz? Sí, en el momento que... Sí, maestro, pero esto va para un programa de radio. Diga, yo ingresé a la orquesta Italia Jazz. Yo ingresé a la orquesta Italia Jazz en el momento preso. Como yo estaba León Benelín, entonces el director que yo también grabé con él, el pasodobre... Beria de Manizales, Guillermo González, Guillermo González, yo grabé este pasodobre con él allá. Entonces fuimos dos veces al club Manizales, porque él es de Manizales, fuimos dos veces a tocar allá y nos pasamos ahí también en el club Leónelín. Ahí también, pues, pasó muchos compañeros pasaron por ahí, como Alberto Villa, Jorge Gaviria, por ahí por Italia. En todo caso, pues, yo en Medellín, pues, estuve en realidad cinco años, cuando me vine para acá a Bogotá, en el año 66, hermano mío. O sea, ¿usted tocó con la italiana Jazz Jazz un año? Sí, más o menos. ¿Alcanzó a grabar con mi compadre Alfredo? ¿Alcanzó a grabar con ellos, hermano? ¿Con la italiana Jazz Jazz? Sí, claro. ¿Se acuerda qué nombres? Bueno, me acuerdo, sí, el pasodobre ese y varios temas que no recuerdo. ¿Ya en esa época estaba Fran Cortés? ¿Cantaba Fran Cortés? No, 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 yo no estaba grabando ya. No, 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 porque Fran estaba con la orquesta Soniluz. ¿Y estaba Nubia Ordóñez? Nubia Ordóñez, sí, yo estaba, con la italiana. ¿Estaban los italianos de Podestá? No, no, ya en los italianos no estaba, porque en los italianos estaba, en la tronga tocaba, como es dicho, Almario. Almario, el papá de Justo Almario. El papá de Justo, sí. Y en el piano estaba el hermano, el maestro Guillermo González. Guillermo González. Guillermo González. Guillermo González. ¿Y cómo fue esa experiencia con esa orquesta? ¿Te fue bien? Bueno, sí, la mayoría de la orquesta, ya te digo, llegó a uno bien porque uno aprende todo, cuando uno está comenzando, uno aprende de los compañeros y esas cosas, no había así tanto, no había, cuando yo comencé, no había escuelas. Bueno, acá esta escuela, ya, de para uno, hacerse bien, ¿no? Ok. Sí, le enseñaba, pues, los valores de la nota y la leyera, y esas cosas, pero como decía, como debería uno colocar serografía, como de respiración, y esas cosas, ya se lo va a poner a uno cuando va acá, a la plaza, y cuando sale uno, se va a poner en cuenta con esos tiempos, ¿Qué? Yo tomé de carnes con toda esa orquesta, yo fui a todos los randos de Canadá y Barretas. ¿Ah, sí? ¿Con esa orquesta? Con esa orquesta. Con el Congo, yo lo he oído con los hermanos martenos. Ah, sí, claro. Pero con la Italia, no, creo. Con la Italia, no. Con la Italia, no. Con la Italia, no. Pero con los martenos, sí. Con los martenos, sí. Con los caribes. Ah, con los caribes.